Fue la parada ubicada en la entrada de la colonia San Andrés de Ciudad Arce La Libertad, que dos personas, un hombre y una mujer, abortaron un microbus de la ruta 100A. Con arma de fuego en mano y gorros pasamontaña, intentaron asaltar a los usuarios de la unidad. Sin embargo, uno de los pasajeros se adelantó a los hechos y les disparó, dejando como resultado a uno de los asaltantes fallecidos. Al parecer, la gente ya indignada de este tipo de hechos, toma la justicia por su propia mano, saca su arma y dispara. Pues se encontraron diferentes casquillos, ahí en el interior del microbus, entonces, al parecer de 9 milímetros. Mientras tanto, el hombre fue trasladado con heridas de gravedad a Fosalud de Lourdes Colón, donde posteriormente falleció. Ustedes tendrán acceso a la información conforme se va desarrollando, pero en este momento preliminar no podría dar mayores aportes sobre eso. La unidad hace su recorrido de San Salvador a Ciudad Arce, y es en la zona textil de la carretera Panamericana, a la altura del kilómetro 36, donde la mayor cantidad de personas abordan esa ruta, propicios según las autoridades para que los delincuentes cometan asaltos. Con imágenes de José Delgado, informó Azucena Sandoval.